Saludos, soy Esmeralda Méndez Gutiérrez, poeta y declamadora. Es un honor para mí estar en la presentación del poemario Como Cartas Escritas. Voy a declamar un extracto de la canción Yo Vengo de la señora Ligia Calderón, poeta, escritora y pintora costalicense. Yo vengo. Yo vengo de donde el sol besa las montañas. Donde huele a libertad. Yo vengo de donde canta el viento. De donde nace el alba. Donde los árboles se hacen reverencia y se abrazan. De donde nacen los ríos y sus hijas las quebradas. De donde nace la vida y se escuchan las chicharras. Donde se ama la tierra como se ama una hermana. Donde nos damos la mano y de miserias ni se habla. Donde se siembra la semilla que nos sustenta el mañana. Donde cantan los jilgueros y los jilgueros sustrinos. Donde la montaña nos abraza y nos cobija el cielo. Donde los juncos se mecen a la orilla de los ríos como contándonos cuentos de vivencias ya pasadas que un día jugaron con ellos. Dios, yo vengo, yo vengo, yo vengo de Costa Rica.